Estaban regañando a Iván Valle en la pausa esa del round Entonces vamos a la tarjeta extraoficial El último asalto, Iván Valle hizo una excelente labor Y perdón, Salgado, Juan Carlos Salgado emparejando los carteles 38-38 La llevo yo al primero y cuarto para Salgado Los dos del medio para Iván Valle Pero el regaño era para Iván Valle Y le decían, te ganaron los cuatro round Lo que quieren es motivarlo para que sea más agresivo Y no dejen que Juan Carlos Salgado se edite el ritmo del combate Él está haciendo más daño a Juan Carlos Salgado que Salgado a él Sí, lo que pasa es que en el último asalto, en el cuarto asalto Salgado conectó muy bien al cuerpo y tuvo una uppercut derecha Que simbró realmente a Iván Valle Entonces Iván Valle comenzó más a bailar y comenzó más a amarrar a Salgado Ahora estamos denunciando el castigo En este contra golpe de Iván Valle se está entregando a Juan Carlos Salgado En este quinto episodio de la cabeza pactada a diez Un estador intenso que se vive aquí en la puerta al aire libre Es que Espinosa gritándole a Valle para que no se espere Y ahora Valle diciéndole a su esquina, tranquilos, tranquilos, no me griten tanto En el centro de derecha el cuerpo de Juan Carlos Salgado Un golpe que se le va abajo a Iván Valle Otra vez la izquierda apuntando los cañones a la nariz No, 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 no Si no, 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 si no, 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 si no, no, bien Pero ahora en la esquina de Salgado donde que les pide que trabaje el cuerpo de Iván Valle Pero se escucha la forma en la cual intenta jalar aire Juan Carlos Salgado está laburando por sacar aire Y eso siempre es difícil para usted Un golpe bajo Bastante bajo Bastante bajo Ahí está tu gallo Pero Bobby Ferrara no está quitando el punto A Juan Carlos Salgado Sin advertencia Sin advertencia Saben que fue un golpe bastante duro Bastante duro Que resumó Vamos a ver exactamente cómo pasó Los niños cierran los ojos porque ¡Híjole! ¡Ay! Y duele inmediato la reacción de Iván Valle Claro El golpe fue muy abajo Por parte de Salgado de Valle Lo recibió Valle Y tiene hasta 5 minutos Iván Valle para recuperarse El derecho de utilizar todo ese tiempo Muchas veces los peleadores no lo utilizan a su totalidad Bobby Ferrara va y le dice ¿Cómo estás? ¿Cómo crees? Acaba de dar donde más duele Es cierto Pero lo mejor es caminarlo Caminarlo tratando de seguir Muy bien Por parte de Bobby Ferrara Dicemos lo puede seguir Si tiene su barco como de tiempo Dice Iván Valle Estoy listo Se ha recuperado Vimos en el tomate sin esperar Cómo se aplicaba la ley del cabellón A ver si en esta ocasión también No puede ser Te digo ¿Va a haber discusión de puntos también para él o no? También Y es que fue Es lo que estamos diciendo No puede ser tan descarado Es que ya se emparejan las cosas Es un punto menos para cada uno Justo lo estabas comentando Yo pensaba que no puedo hacer Ok Pero ¿Cómo hacen la acción? ¿Qué? ¿Lo hacen el amigo? ¿Salió en el boxeo? Hay que ser disquieto Lo vimos en el combate anterior Después del golpe bajo Se tomó Medio minuto más Y después con tranquilidad Dijo Ahí te va Pero este fue con la misma intención De tú lo pegas Pero también Así que Golpe por golpe Golpe bajo por golpe bajo Diente por diente Sigue presionando Ahí No se vio desde este asalto Así va a terminar este que es El quinto asalto Llegado así al punto medio De este Faltaba bien Fuertas Y ese round pues A ver Aquí le toca Cierra los ojos Cierra los ojos Agüita Cierra los ojos Aquí tengo la talla Ya en la cabeza Ya lo tienes Cuando tienes la derecha Hace el alento Oper y gancho Al estómago Ya lo miriste Si la derecha Si No 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 Sí Gracias Gracias por ver el video.